¡Gracias! ¡Gracias! Sé que tienes lo que yo quiero Y tengo más ganas que miedo Un beso tuyo es mi medicina No quiero empezar desde cero Tus ojos me dan algo nuevo Mi corazón da vueltas noche y día Y comienza a girar Te dejo llevar Por esa violeta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor ¿Qué más da? Escribí esta canción Sabiendo que tú No sabes de música Qué ironía No sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor ¿Qué más da? La, 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 la Y comienza a girar Me dejo llevar Por esa violeta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor Te escribí esta canción Sabiendo que tú No sabes de música Pero mía No sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor ¿Qué más da? La, 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 la La, 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 la Por esa violeta de amor Que girará Muy bien La compro, la compro para mi fiesta No se vende Ana Para ser un cisne bien bonito Muchas gracias Qué bonita canción, la escribió un pati Para ti Para Ana Paula Y este es el disco que ya estamos esperándolo ¿Cuándo va a salir a la venta? Ya este 5 de junio sale a la venta O sea ya estamos a nada Estoy súper contenta y muy agradecida con toda la gente Todo el público, todo el equipo que estamos trabajando muchísimo Para que todo esto sea posible Oye y abrí el concierto de una gran artista Que es Demi Lovato Que estuvo llenísimo Y fuiste tú la elegida para abrir este concierto Así es, estuve increíble Muy agradecida con Universal Music de Estados Unidos Y la gente de Demi por haberme invitado Estoy súper contenta y me divertí muchísimo La verdad lo pasé muy bien Y lo disfruté bastante Tengo una pregunta, tengo una pregunta por favor Me dijeron por el que dicen las malas de Water Ahora que está saliendo con Justin Bieber Cuéntanos de esto Ay no, ¿cómo crees? Cállatelo O sea, espérame No seas chismosa No, no seas chismosa Te lo compro, te lo traigo Seguramente tú inventas los chismes No, te lo compro Ahí viene mi mamá, Ana Ay, ¿qué pasó? Tengo una hija que la admira mucho Ay, muchas gracias Sí, me manda un beso y saludos Y yo quiero darle un consejo A ver, cuénteme Este, hay que hacer dieta porque la veo gordita ¿Eh? Sí Y empezando el Tour Ruleta este año también ¡Eso! Ruleta Sencillo ya pidan a las estaciones de radio Se ha colocado muy, muy bien Sí, ya compré el disco Y el 5 de junio el disco de Dharma Power El disco ya está ¡Ya lo piden! Ruleta en iTunes y el video también Ya viene el próximo Sencillo Y espero que lo esperen como tanto yo Como tanto como yo ¡Torra! Exactamente que lo vamos a esperar Muchas gracias Yo quiero decirle que me quiero mucho Ya me voy Pero, pero échale ganas Porque yo a su edad Era así como usted Va a terminar usted como yo ¡No! 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 ¡Hora de quitarse la pijama en Zalazo! Así que Échale ganas A despertar México ¡Vamos! ¡No me encuentro Quitáse la pijama Bájate de la cama ¡No se ha blogonazo! ¡Esto es sabadazo! Quitáse la pijama Bájate de la cama ¡No se ha blogonazo! ¡Esto es sabadoazo! Quitáse la pijama ¡Esto es sabadoazo! ¡Regresamos! ¡Esto es sabadazo! ¡Píjate la pijama y bájense de la cama para recibir como se debe a las visitas porque la guapa Marisol del Olmo está en casa de la huicha y el Benjamin en una familia sin suerte además, si pensaste que el transporte público solo podía manejar a los hombres uy, estás muy equivocado por eso te presentamos a unas mamás operarias de microbus que te sorprenderán ¡Súbanle a la diversión! ¡Estamos en Sabadazo! ¡Ya regresamos! ¡Sabadazo me gusta!